La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Bendecidos por la mano de Dios. La frase la mano de Dios fue popularizada por la prensa futbolística después que el futbolista argentino Diego Maradona convirtiera un gol con la mano en el partido de Inglaterra Argentina en el Mundial de México 86. Por supuesto, esta frase popular no tiene nada que ver con la expresión bíblica la mano de Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Esdras, capítulo por capítulo, y sacamos temas prácticos para nuestra vida. En esta ocasión, nuestro tema es Bendecidos por la mano de Dios. Y precisamente en el capítulo 8 que estamos estudiando, encontramos tres veces repetida la frase La mano de Dios. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que no han seguido programa tras programa nuestro estudio, que esta es la segunda oleada de expatriados que regresa desde Babilonia a Jerusalén en todo el libro de Esdras. Ahora, de la mano de Esdras, antes, en el capítulo 1, 80 años atrás, de la mano de Zorobabel y el sacerdote Josué. Este capítulo 8 que estamos estudiando, relata un viaje de cuatro meses de Babilonia a Jerusalén. Allí vemos a Esdras preparando la gente, recibiendo los tesoros del rey, encomendando el pueblo a un largo viaje, proclamando un ayuno para purificar el pueblo, viajando y llegando finalmente a Jerusalén y entregando todos los tesoros. Ahora, es interesante que frente a semejante viaje, frente a una comitiva tan grande y frente a los peligros que habría en ese viaje, él se encomienda exclusivamente a la buena mano de Dios. Hablábamos en la introducción de esta frase popularizada por todo el mundo futbolístico, por aquel gol inválido, con trampa, que hizo el futbolista argentino en el partido Argentina-Inglaterra por los cuartos de final. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, cuando terminó el partido, Maradona declaró que había marcado el gol un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, y a partir de ahí se popularizó esta frase de la mano de Dios. Por supuesto, aunque esto es muy popular, no tiene nada que ver con esta frase que aparece en el capítulo 8 del libro de Esdras acerca de la mano de Dios. Les voy a leer los tres versículos a donde se repite esta frase de la mano de Dios. El primero está en el versículo 18 del capítulo 8, dice Esdras En segundo lugar, la frase aparece en el versículo 22. Dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y en tercer lugar aparece en el versículo 31 del mismo capítulo 8, y dice Esdras, y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo, del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén. Tres veces la frase la mano de Dios. ¿Por qué el tema bendecidos por la mano de Dios? Bueno, porque en la Biblia el concepto de la mano de Dios aparece en casi 100 versículos, y lo abordan casi todos los libros de la Biblia. La primera verdad que tenemos que decir cuando hablamos de la mano de Dios es que Dios es espíritu, no tiene forma humana, por lo tanto no tiene manos. Ahora, si Dios no tiene manos humanas como nosotros, ¿por qué la Biblia utiliza tanto esta frase? Bueno, es una figura de lenguaje, se la llama una expresión antropomórfica, es decir, una forma de hombre que se le asigna a Dios para explicar una verdad. Jesús afirmó frente a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren, y entonces dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús afirma que Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos de la mano de Dios, concluimos diciendo que es una figura humana que utiliza la Biblia para expresar la bendición divina sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuando habla de la mano de Dios, habla de la protección de Dios, habla del poder de Dios, habla de la aprobación de Dios. La usamos en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado Señor pon tu mano sobre la vida de cuando estamos con un enfermo? ¿Cuántas veces hemos hecho en una campaña evangelística este clamor? Señor, toca las vidas con tu mano de poder para que puedan creer. Está impreso en nuestro concepto bíblico y en nuestra vida espiritual la buena mano de Dios. Y esto tiene que ver con la bendición de Dios en nuestra vida. El mismo salmista en el Salmo 139, en el versículo 7, afirma que Dios es espíritu y dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pero en el versículo 10 afirma de la mano de Dios, dice Si habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En este capítulo 8 del libro de Esdras, hemos visto cómo Esdras habla tres veces de la mano de Dios, protegiéndolo, guardándolo en el camino y llevándolo con bien a Jerusalén. Él entiende que la mano de Dios es una bendición para su vida. Por eso nuestro tema en este tiempo, bendecidos por la mano de Dios. El salmista en el 144, versículo 7, dice Habla de la mano de Dios. Isaías, el profeta, habla de la mano de Dios, capítulo 14, versículo 27 Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Joven, medio de la prueba, habla de la mano de Dios, capítulo 36, versículo 32 Y dice que Dios cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Salomones, en Esclesiastes, capítulo 9, versículo 1, habla de la mano de Dios y dice Pues bien he tomado todas las cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. El autor a los hebreos, hablando de la necesidad de tener temor de Dios, dice en capítulo 10, versículo 31 Que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo En primera crónica, capítulo 4, versículo 10 Javes oró y dice Oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo. En Lucas, capítulo 1, versículo 66 Cuando nace Juan el Bautista y todos oían y guardaba en su corazón diciendo Dice Lucas, ¿qué puede llegar a hacer este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Así que la figura de la mano de Dios es tan común en la Biblia y siempre habla de bendición. Y yo quiero decirles que en este relato del capítulo 8 de Esdra yo veo tres bendiciones de la mano de Dios para nuestra vida. En primer lugar, provisión para sus proyectos. Esto está en el versículo 18 Nos trajeron según la buena mano de Dios. En segundo lugar, protección para sus planes. Esto está en los versículos 21 al 22 La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y en tercer lugar, poder para sus propósitos. Y partimos del río a Jabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Recuerdo cuando tenía que viajar a Centroamérica para una campaña y reuniones y campamentos. Estaba todo acordado, los pasajes, los tickets aéreos comprados. Y la semana antes de viajar, mi madre es internada en una clínica en Coronaria. Mi amada madre que nos llevó a los pies de Cristo. Y cuando voy al sanatorio, el médico me dice Mire, Gustavo, lo más probable es que su mamá no salga de esta. Y yo le comenté que tenía que viajar. Y él me dice Mire, yo le recomiendo que cancele su viaje Porque lo más probable es que cuando usted esté en el exterior, su madre va a partir. Así que llamé por teléfono a los hermanos y tuve que cancelar aquel viaje. Ellos con mucho criterio me comprendieron y agradezco profundamente la comprensión de ellos. Pero notablemente, durante un mes, todos los días fuimos al sanatorio, fuimos al hospital. Y milagrosamente mi madre respondió a un tratamiento de antibióticos Que terminaron quitando la colonia de bacterias que tenía alrededor de su válvula en el corazón. Lo que pudimos comprender es que allí, en aquel hospital, vimos la buena mano de Dios En salvación de personas que estaban a su lado En oración por personas que eran trasplantadas en aquel lugar Y nos venían a buscar de todos lados para que podamos orar por ellas Nuestra estadía un mes en el hospital Fue un reflejo de que en medio de la prueba vimos la buena mano de Dios Así que al pensar en estas bendiciones, quiero animarte Querido hermano, hermana, amigo, amiga, joven, señorita A que puedas descubrir las bendiciones que la mano de Dios tiene para tu vida Y te abras en este tiempo a esas bendiciones Dijimos tres bendiciones de la buena mano de Dios La primera, provisión para sus proyectos El versículo 18 dice Nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros Un varón extendido ¿Cuál era el problema aquí en este viaje de Esdras? Bueno, sorprendía que entre los expedicionarios No había ningún levita en el versículo 15 ¿Quién eran los levitas? Bueno, los hijos de Levi eran los que estaban asignados para cuidar el templo Y además de participar del culto en varias maneras Esto lo podemos encontrar en Primera Crónica 23 Así que el proyecto requería una provisión divina No había levitas Y Dios tenía que proveerlos En el capítulo 2 En el primera oleada de expatriados que llegaron Uno ve la tremenda desproporción entre sacerdotes y levitas Pueden buscarlo y leerlo 4.289 sacerdotes y apenas 74 levitas Aquí, en esta segunda oleada de expatriados no hay levitas El doctor Rairi sugiere al respecto Que esto podría ocurrir quizá por el rechazo para salir del país De los levitas Porque probablemente se sentían inferiores a los sacerdotes O por comodidad Lo cierto es que había dinero Había recursos Había aprobación del rey Pero no había levitas Así que Esdras, con mucho criterio Envía hombres a Casifia Que seguramente en esa ciudad había una colonia de levitas Y entonces obtuvo 40 levitas Y servidores del templo Quienes fueron reclutados para venir a Jerusalén Esdras experimenta aquí la provisión divina Dice, la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con ellos Esto es una expresión que habla del favor La presencia y la providencia divina Para los proyectos que Dios tiene para con nosotros Saben queridos míos Cuando Dios nos llama a un proyecto Nos va a proveer lo que necesitamos Cuando vamos a encarar un proyecto de una familia Para formar un hogar cristiano Dios no provee los recursos para poder tenerlo Cuando Dios nos llama a un trabajo espiritual Dios nos provee los recursos espirituales Porque Dios provee con su mano Para los proyectos que Él nos llama Y yo quiero decirle que Dios tiene proyectos para todos nosotros Dice el autor Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10 Que somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Así que hay un proyecto de Dios para todos nosotros Que tiene que ver con un llamado y la salvación del Señor Que se comienza a materializar en nuestra vida El día de nuestra salvación Con la provisión de los dones espirituales Para poder servirle Y entonces se pone en movimiento Cuando nos encontramos con Jesús Como le pasó a los discípulos en Mateo 4 Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Fueron llamados por el Señor Y dice el versículo 20 del capítulo 4 de Mateo Que dejando las redes Siguieron al Señor ¿Saben? Estos proyectos divinos Requieren de la mayor provisión Y el mayor recurso Que es Dios mismo Por eso el Cristo resucitado En Hechos capítulo 1 versículo 8 Llama a aquellos que habrían de cambiar el mundo Que serían los instrumentos Para el nacimiento de la iglesia en Pentecostés Y él les dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Claro, vivimos una juventud Sin proyectos eternos Y sin provisión divina No porque Dios no la tenga Sino porque el mundo Satanás Y nuestra propia debilidad carnal Nos han sacado De los proyectos de Dios Quiero preguntarte en este tiempo ¿Qué proyecto temporal alternativo Te ha dejado fuera De los proyectos de Dios? Suelo preguntarle a los novios Que quieren casarse ¿Qué proyecto de familia quieren? Y todos contestan Queremos un proyecto de familia cristiana Perfecto Quiero decirles Que Dios tiene ese proyecto para ustedes Pero necesitan buscar La provisión de Dios El recurso de Dios Para que ese proyecto se materialice Juan capítulo 1 Nos dice esta verdad Dice que de la plenitud del Señor Recibimos cada uno de nosotros Gracia sobre gracia Así que quiero decirte Que no hay proyecto Sin provisión No hay proyecto sin Dios No hay proyecto Sin su buena mano de Él Bendiciéndonos En segunda crónicas Capítulo 30 El rey Ezequías Llama todo Israel A un gran proyecto Que era el proyecto de la Pascua Y dice segunda crónicas 30 a 12 Que Ezequías dijo En Judá Un encuentro de la Pascua Un encuentro con el Señor Para sus planes Dice en los versículos 21 y 22 Que la mano de nuestro Dios Es para bien Para todos Los que le buscan Esdra se había conseguido Levitas Pero de qué le servían Si Dios no lo acompañaba En el viaje Él tenía la firme confianza En la protección de Dios Para el plan que habían trazado Que duraría cuatro meses Desde Babilonia A Jerusalén Miren los peligros De las caravanas De parte de los árabes beduinos Infectaban el desierto Aquí estamos hablando De una multitud grande Que se movía En medio del desierto Con tesoros incalculables Era imposible Que esto pase desapercibido Pero Edras había dado Una palabra a Dios Hemos leído No quería Una guardia militar Que los proteja Como indicaba la razón Porque ellos habían confiado En la protección de Dios Para sus planes Así que decidió Prepararse espiritualmente Para que el pueblo No desfallezca Y para que todos confíen En la buena mano de Dios Protegiéndolos en el plan Así que proclamó un ayuno En el río Ahabá Aquí la práctica de ayunar Como un acto Para prepararse Frente a la expectativa De un plan Y un desafío De parte de Dios Era algo muy común En los hebreos Lo encontramos En 2 Crónicas 20 Esther 4 Jeremías 36 Y otros muchos pasajes Del Antiguo Testamento El hecho de proclamar ayuno En primer lugar Implicaba Un fin de humillarse Delante de Dios Tenemos que entender En el contexto Que estamos hablando Que aquí El ayuno Implicaba arrepentimiento Súplica por perdón De pecados En el capítulo 10 Esther vuelve a proclamarlo Frente a los matrimonios Mixtos Que vendrían Saben Fortalecían así Su oración Y en circunstancias Especiales Ese ayuno Unido a la oración Traía el encuentro Con el Señor Como en Hechos capítulo 13 Versículo 3 Que aquellos 5 líderes De Antioquía Orando y ayunando Escucharon la voz Del Espíritu Para sacar a Pablo Y Bernabé A la obra misionera Dios escuchó su oración Y le fue propicio Dice el versículo 23 Ayunaron Para pedir un buen viaje Y la protección de Dios Buscaban el favor A través del ayuno Y entonces Dios le libraría De los enemigos Es muy importante La frase que repite aquí Dice Para todos Los que le buscan La buena mano De Dios Es para bien Para todos Los que le buscan El ayuno Indicaba eso Una búsqueda del Señor La oración Indicaba eso Una búsqueda del Señor Lo que Esdras Estaba buscando Es que entiendan Que la protección Vendría Si buscaban a Dios Si miraban a Dios Y no los peligros Que había en el camino Esdras hizo Que el pueblo Haga una mirada Hacia arriba Buscar a Dios Llevó al pueblo A la comunión Es la primer mirada Que tenemos que hacer Nosotros Si anhelamos Que la buena mano De Dios Proteja nuestra vida Nuestros hijos Nuestra familia Nuestros matrimonios Nuestros noviajos Nuestros proyectos Necesitamos esa protección Solo la tendremos Si buscamos Mirando hacia arriba Al Señor Necesitamos hacer Una mirada Hacia adentro Para afligirnos Delante de nuestro Dios Y confesar Aquellos pecados Que han enfriado El corazón Y nos han sacado Del centro De su voluntad Necesitamos hacer Una mirada Hacia afuera Para solicitar Como lo hicieron Camino derecho Una confianza profunda Al Señor Volvamos a pensar En la oración De Javes En primera crónicas 4.10 Dice E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras Tu bendición Si ensancharas Mi territorio Y aquí viene la frase Y si tu mano Estuviera conmigo Me librarás Del mar Protección Para que no me dañe Y dice la Biblia Que Dios Le otorgó Lo que le pidió Cada vez que tengo Que hacer las giras Y los viajes Necesitamos coordinar Vuelos Escalas Preparar conferencias Encontrarnos Con tantas circunstancias Que desconocemos Pedimos a Dios Que nos lleve con bien Nos traiga con bien Que Dios nos proteja Pero necesitamos La protección de Dios En nuestros corazones En nuestras vidas La protección de Dios Para nuestros hijos La protección de Dios En cada lugar Donde vamos Para que los planes Que Dios ha preparado De antemano Se puedan cumplir En nuestra vida Que tragedia Cuando un cristiano Da las espaldas A Dios Y sale del paraguas Protector del Señor Y comienza a exponerse A todos los ataques De Satanás Del mundo Y de todo aquello Que el enemigo Ha preparado Para destruir Nuestras vidas ¿Es tu experiencia En este tiempo? Sentís que por darles Las espaldas a Dios No estás experimentando La protección De la presencia Del Señor Necesitas volver Al Señor Necesitamos clamar Hacer un autoexamen Oral Y pedir a Dios Que renueve la vida Que perdone los corazones Para que la buena mano De Dios La protección Para sus planes La podamos experimentar Primera bendición Respecto a la mano De Dios Hablamos de provisión Para sus proyectos La segunda bendición Hablamos de protección Para sus planes La tercera Poder para sus propósitos Dice Y partimos Del río Ahabá El doce del mes primero Para ir a Jerusalén Y aquí viene la frase Que habla de poder En propósitos Y la mano De nuestro Dios Estaba sobre nosotros Y llegamos A Jerusalén Saben Esdras sube a Jerusalén Pero la multitud Que acompaña Con él Marcha lento Calculando el tiempo De su partida Y el periodo De su llegada Ocuparon cuatro meses Escuche bien Mil cuatrocientos Cuarenta kilómetros Sin escolta militar Moviendo un grupo Multitudinario Y tesoros Muy Pero muy valiosos Sin embargo Llegaron a Jerusalén Y lo entregaron ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios Se cumplió En los propósitos Saben La mano de Dios La expresión La mano de Dios Habla del poder De Dios Protegiendo Abriendo caminos Concretando cosas Necesitamos la mano De Dios Y su poder Para todos los Emprendimientos espirituales En Hechos capítulo 11 Versículo 21 Cuando se produce El nacimiento De la iglesia De Antioquía Dice Y la mano del Señor Estaba con ellos Y gran número Creyó Y se convirtió Al Señor Claro Deseamos ver La buena mano De Dios Manifestando su poder En salvación En crecimiento espiritual Necesitamos buscar Al Señor Porque sólo Él puede hacer Lo que nosotros No podemos Hacer En Juan capítulo 6 Versículo 68 Jesús le respondió A Simón Pedro Señor Le dice Pedro ¿A quién iremos? Tú Tú tienes Palabras de vida eterna Cuántos de los que Estamos aquí Necesitamos experimentar La buena mano De Dios En protección Para nuestra vida ¿Verdad? En provisión Para sus proyectos Y en poder Para sus propósitos ¿Por qué no Nos humillamos Como aquellos judíos? Nos quebrantamos En este momento Y le decimos Señor Venimos en búsqueda De tu buena mano Quizá eso signifique Para algunos Confesar Haber abandonado La provisión La protección Y el poder De Dios Buscando caminos Alternativos Que nos han llevado A una vida De fracaso Sin resultados Espirituales Tal vez me están Escuchando Conciervos Que sienten Que se le ha caído El filo del hacha Que necesitan Ver la buena mano De Dios Produciendo Un avivamiento Quizá hay papá Mamá Jóvenes Que necesitan Ver la buena mano De Dios Protegiendo Renovando Restaurando Tiempo Tiempo Como los judíos De acercarnos Al río De la presencia De Dios Proclamar Ayuno Buscar Al Señor Confesar Los pecados Y clamar Para que la buena Mano de Dios Venga Sobre nuestra vida Allí donde está Ora al Señor Y decile Señor Necesito De tu mano Necesito Como Jabes Que extiendas Tu mano Corrijas Lo que tienes Que corregir Perdones Lo que tienes Que perdonar Renueva Lo que tienes Que renovar Señor Pon tu mano En nuestra vida En nuestro matrimonio En nuestra familia En nuestra iglesia Señor Extiende tu mano Y restáuranos Ora al Señor Que Él nos va a escuchar Y su buena mano Va a estar sobre nosotros Hasta el próximo programa Hasta aquí Conectados con la palabra Con Gustavo Caramelino Para contactarse con nosotros Dirija su mail a Conectados con la palabra Arroba gmail punto com En Facebook Búsquenos como Conectados con la palabra